Aunque estas navidades no sean como esperabas, nunca dejes de soñar. Piensa en lo que te hizo sonreír en el año que termina y olvídate de los demás. Aunque seamos menos en las celebraciones, comeremos rico y lo pasaremos muy bien. Si no aguantas sin un abrazo, mejor con mascarilla y cortito, ¿eh? Si juntos queremos estar, la casa tendremos que ventilar. Coge tu abrigo entre plato y plato y abramos las ventanas. Estamos con la familia. Sí, pero no te olvides de lavarte las manos. No debemos gritar. Este año dejaremos que sea el móvil que cante villancica o pleno pulmón. Estaremos juntos, pero de otra forma. Nos videollamaremos, pasearemos. Tenemos ganas de hablar, así que ten cerca tu mascarilla para la tertulia. Este año mejor no compartir platos ni turrón. Por fin algo bueno, ¿no? Al 2021 les pediremos regalos, abrazos, fiestas con los amigos, largas sobremesas con la familia, viajes. Nos espera un año lleno de nuevos proyectos y retos, muchas ilusiones e infinitas emociones. Hagamos un último esfuerzo para que así sea. Todos unidos seguro que lo conseguimos. Pero no lo olvides, el mejor regalo que me puedes dar es estar en el 2021.